El tema del día, ¿no? El tema de Messi es una bomba terrible, ¿no? ¿Te acuerdas, Francheco, que decíamos que no se iba, no? Y mira, Ivica fue el que nos dijo que sí se iba. ¿Ya está confirmado? Que tenía, creo que a su prima, no sé, a la cuñada. Sí, a la cuñada, a la tía, en la masía, que trabajaba en la masía. Que trabajaba en la casa de Messi. Para el italiano, los capitos y putos. ¿Pero qué? ¿Ya está confirmado? Vale, ya lo confirmado. ¿Él mismo? Él ya confirmó que decía... Fax, me parece que le comunicó a los directivos que ya no va a seguir en... Ahora, ¿qué? ¿Qué tal bomba, no? Bueno, son las imágenes del día, ¿no? Los hinchas de Barcelona... Ahora se le viene algo durísimo a la directiva y a Koeman, ¿ah? Porque que se les vaya Messi, eso no se lo van a perdonar. Lo que comentábamos, gran pasado, no se lo van a perdonar a... Y ojo, dentro de todo, uno de los temas que yo comenté, en la salida de Messi, era porque los amigos iban a salir... La primera actitud de Koeman, del entrenador, a hablar con Vincito Suárez, que se vayan... Que se vayan otros jugadores, a Vidal... Muchos jugadores... Y no era... Era seguro que a Messi no le iba a... Entonces... Va a jugar con Griezmann, regresa con Chinho... No va a haber un cambio... Y ojo, es un peligro para Koeman, si no va bien... Imagina... Pero, ¿Messi se va porque se van sus amigos? ¿O porque él quiere irse? No, yo creo que se va por varios motivos, ¿no? Esto viene arrastrándose hace unos años... Tiene la oportunidad porque se produce un contrato que se termina en junio... Y tiene la posibilidad de salir... Yo creo que el que haya salido Suárez, ha sido la bota que derramó el vaso de agua, ¿no? Yo creo que a mí me han sucedido muchas cosas... Las últimas eliminatorias de la Champions... Con goleadas... El hecho de que no lo hayan retenido a Neymar, etc. Han hecho pues que Messi ya tome esa decisión... De todas maneras, el ser humano... Y estar ahí... Es otro desafío, ¿no? Sería lindo para él demostrar... Demostrar que no es un jugador del Barcelona nada más... Sino que es el mejor jugador del mundo... En cualquier equipo en donde esté, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer que se va Messi... ¿A qué equipo se puede ir? Bueno, hay tres posibles... Hay tres posibles... Hay tres candidatos, digamos... Claro... Lo que también hay que ver el tema... Pero justo estos tres equipos... Estos tres equipos tienen la plata para llevarse a lo Messi, ¿no? Yo creo que el tema económico no... Por lo pronto no es prioridad, ¿no? Ya han pensado que está Muni... Es el Muni principal de Perú... No... Es el Manchester City... Es el PSY... Y el Inter de Milan, ¿no? De Italia... Por ejemplo, el Milan... Milán siempre es un equipo que paga, ¿no? Pero nunca tiene un nivel... Alto como lo tiene el otro equipo... Por ejemplo, como el Bayern... O sea, campeonar tan seguido como hace el Bayern... O sea, ¿por qué? ¿Por qué no tiene ese nivel? Pero si tiene ese dinero para poder comprar... Mira, mira... Ahí... Estuve en una entrevista ahora con el empresario de Neymar... Wagner Ribeiro... Wagner Ribeiro declaró a todo el país de Europa... Porque... Neymar se queda ahí... París-Saint Germán... Y... Ojo... Diciendo... No se sorprenda... Que Lionel Messi... Aparezca... En un gran equipo... Entonces... Yo pienso que está por ahí el camino... Plata no falta para París-Saint Germán... Si no, le prestamos de acá... Sí, también... No se da una oportunidad... Obviamente que ahora... Él dando la posibilidad que está libre... El equipo no va a venir... Uno que creo que va a venir fuerte... Y es más sencillo... Por Guardiola... Por Aguero... Y se parece un chino... Y se parece un chino loco... Y se lo quiere llevar a China... No, no, no... Me hace... Me hace el aspecto deportivo... Exacto... Pero puede aparecer un chino... Puede aparecer... Pero no se va a ir para allá... Porque... Pero... No... Por ejemplo... ¿Qué fútbol le cae bien? ¿El inglés? Yo pienso que... ¿O el... ¿Cómo se llama? ¿El alemán? Ojo que también puede ser... Sorprende un equipo alemán... No, pero ahorita no... Ahorita no se está hablando de ningún equipo alemán... Ahorita no... Pero el inglés... ¿El italiano? O el francés... ¿Cuál época también? Messi tiene tanto fútbol... Y ese pata a pueblo... Yo creo que... Que la hacen cualquier fútbol... Por ejemplo... Lezzi tendría... Por ejemplo... Con el Manchester City... Con Guardiola... Creo que... Mira, mira, mira... Lo que comentan Jorge... Son dos cosas... Ha comentado dos cosas... La posición de David Silva... Só aprovechando... En el Manchester City... Yo pienso que... Messi estaría... Tranquilo... Con Sterling... Gabriel Jesus... Con Agüero... No dice Jorge primero... Pero si Koeman no lo quiere... Se borra... Ahí estaba yo... Porque lo está haciendo mal... Ya... Ya... Pero si Koeman no lo quiere a Messi... ¿Por qué? Messi quiere deshacer el equipo... Como pasa con la selección argentina... Dice primero... Y después... Dice... Y después dice... Que tampoco se iría al City... Porque a Guardiola no le gustan las vacas sagradas... Pero... Que no se iría al City con Guardiola o creo que sí... Es un comentario de... Es un comentario de Jorge... Pero obviamente que tiene informaciones... Claro... Que Guardiola... Creo, ¿no? Pero Guardiola... Habla siempre muy bien de Messi... Dice que es el mejor jugador... Y que... Este... Cada vez que juega... Que juega contra él... O sea... Yo creo que Guardiola lo va a querer... ¿Quién no va a querer a Messi? Qué raro que la Juventus no... Está Cristiano, ¿no? Es... Sería bueno juntarlo también a los dos... Yo... No sé... No sé qué tan bueno sería... ¿Qué sería juntar a... Cristiano... Mari... Es igual que cuando lo juntaron en... ¡Claro! 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 Si no tanta buena que nos lleven los cuatro... Y vamos para allá... Y se acabó el canón... Mira... No se sorprenda si... Me dicen... Con la pata que tiene el ojo... Desde el joven... Que quiere... Para mantener al Mbappé... Para mantener al Mbappé... Estoy seguro... Que uno de esos dos... Aparece en Paris Saint-Germain... Vamos a ver... Vamos... Porque ahí sería difícil... ¿Dónde lo pondrías a los cuatro? Estamos hablando de... El Mbappé no lo van a aceptar haciendo... Amistad, dinero... O juego... El juego... Yo creo que en el caso de Messi... Más... Más... Más es el juego... Él todavía quiere seguir ganando cosas... Está acostumbrado a jugar finales... Se trata de juego... Y de proyecto que quiere el equipo... Lo que... Porque plata... Creo que varios equipos tiene... Y puede pagar... Pero el proyecto... Y hacer algo nuevo... Un desafío... Y... Lograr un campeonato de la Champions League... Que yo que... Neymar fue a buscar en Paris Saint-Germain... Creo que para Messi... Sería... Lo más importante... Amistad tiene en el PSG... Y en el City... ¿No? Los sitios tiene... Pero yo creo que... Sería... Sería un poco tonto por amistad... O sea... Todavía creo que él... Tiene para dar muchísimo más... Todavía puedes ir siendo el mejor jugador... Y por amistad... No creo que arriesgue eso... Ni él... Ni sus representantes... Ni toda la gente que está en su entorno... Porque de repente... Él sí... Él dice... No... ¿A dónde vas a ir tú? Ahí no te conviene... Tienes que hacer esto... Tienes que hacer esto... Todavía te falta... Y lo hacen pensar bien... Y se va a donde... Este... Va a tener que mejor juego... Él no es eso... Él no es eso... Él no es eso... Él no es eso... Hablando esto de amistad... Hablando esto de amistad... Neymar dijo... Amistad... Me voy... Porque si no te hubiese quedado... En Barcelona con sus amigos... No... Por eso te digo... Neymar fue... Atrás de un proyecto... El dinero... Fue atrás de un billete... También... También... Fue mayor... Fue mayor... Contratación... 222 millones de dólares... Mil millones... Como... Pero... Yo pienso que el proyecto... Es parte del negocio... Hoy día... Entonces... Si Messi hoy día... Ya declaró... Que sale de Barcelona... Él está... Mirando... Donde va a tener... El mejor proyecto... Y el mejor fútbol... Obviamente que es importante esto... Ah... Voy a jugar con Neymar... Voy a estar con Mbappé... Pero... ¿Quién va a estar... También... Suportando nosotros... Y... Si podemos llegar... Lograr con... Con estos compañeros... Llegar al campeonato... Esa es la visión que pienso... Que Messi va a tener... Y que puede encontrar... En esos equipos... Que nombramos... Tanto en el Inter de Milano... Que tiene un buen equipo... Que hizo una... Llegó una final... De la... Europa League... Y Paris Saint Germain... Que estuvo ahí... A punto de salir campeón... Y el Machete City... Que tiene... Extraordinarios jugadores... Que tiene un gran amigo de él... Con Agüero... Y el Guardiola... Que fue su entrenador... De casi toda la vida... Completamente de acuerdo contigo Vika... Y las tres opciones... Son válidas... Y serían muy buenas para... Sí... Para Messi... Ahora que recién... Que por ejemplo... Ya ha dicho que se va ahí... Yo creo que recién... Los equipos van a empezar a... Sí... Pero que antes no... Porque antes... Si no se quiere ir al Barcelona... Eso ya... Yo pienso que... Pero de verdad... Yo creo que no se va... Pero tú dices que ya dijo el hombre... No, no... Míralo sí... Yo no creo que se va... No creo que se vaya... No se va... Yo creo que sí... Porque ya me están llamando también... Me han llamado... Barcelona... Sí... Sí... Me han llamado... Este es... Primicia... Primicia... Primicia para... Entrepatas... La gente ya de Barcelona... Ya me llamó... Este es mi último programa... Muchachos acá... Por más... Este... O sea... No... Lo que pasa es que... Este... El vidriero... El que limpia los vidrios... Se ha ido... Entonces... Me han llamado a mí... Para poder limpiar... Los vidrios... De todo el estadio... Así que... Si yo encuentro otra chambita... Le paso la voz... Le paso la voz a ustedes... Muchachos... No se preocupen... Por favor... Tranquilo... Bueno... Puede ser también... Que vaya... Por ejemplo... Si sorprende a un equipo... Estamos hablando ahorita del Manchester... ¿No? El PSG... Estamos hablando de... Del Inter... Y se sorprende y se va a otro equipo... Que no sea más... ¿Por qué no? Ahí es difícil... Real Madrid es difícil... Pero ojo... Figo... Figo... Que es de Portugal... Y que no nació en Barcelona... Muy difícil... Y que... Toda la historia que tiene... Pero... Messi en Barcelona... No... Yo creo que... Que no... Por ejemplo... Cristiano podría ir... Si se va a Real Madrid... No entra... Ni en... Ni en... Ni amigo... Ni en el proyecto... Ni en... Ni en nada... Bueno... En el proyecto de repente... Si se lo pintan... Y hacen toda una variación... En Madrid... Pero no... No creo... La verdad sería... El fútbol es tan bonito... Y la gente... Quiero que entienda... Que... Si se va a Madrid... Si se va a Madrid... Ya... Me vuelvo un maricón... Otra vez... Otra vez... Otra vez... Otra vez... Otra vez... Ya... Entonces otra cosa... Lo que quiero decir con esta frase... Es... Es que... El fútbol es bonito por eso... Porque uno... Uno... Yo... Yo era... Incha de Barcelona... Porque Ronaldo... Ronaldo es gordo... Jugaba allá... Y me impresionó... Y... Me doleó... En el primer momento... Cuando salí de Barcelona... Y se va a Real Madrid... Para mí fue como un cuchillo... Pero... Al mismo tiempo... Me tornei... Incha de Real Madrid... Porque yo entendí... Que Ronaldo quería... Y buscó... Jugando con Figo... Con Zidane... Con Raúl... Haciendo un gran equipazo... Los Galáticos... Y él fue vencedor... En ambos equipos... Entonces... No es difícil... Pasar eso... Que Messi aparezca... Pero... Ojo... Messi sale... Eh... Dolido... Por más de los... 18 o 20 años... Que tiene dentro de Barcelona... Él sale dolido... Para los hinchas... Están haciendo... Y tener esa reacción... Es porque Messi... No... No salió bien... Por ejemplo... Si se va... Messi ya... De Barcelona... ¿Cristiano puede ir a Barcelona? No... Lo es difícil... No creo... Como ha hablado hace un rato... Es que nosotros estamos hablando... Comparando... Claro... Porque dice... Se fue Messi... Ahora sí me puedo ir a Barcelona... Dice Cristiano... Porque hoy sí él va a ser él... ¿O no? Más complicado... Más complicado... Pues sorprendería un montón... De hecho... Debe ser una cosa... Pero... Muy difícil... Vamos... Ya vamos acabando el... El programa... Muchísimas gracias... A la gente que estuvo con... Con nosotros... Ahí siguiéndonos... A la gente en la comunidad... De Por Más... De Fútbol Entre Patas... No olviden... Suscribirse... Darle a Like... A Super Like... Este... La gente que está... Afuera... En otros países... Suscríbanse también... Pásen la voz a los amigos... Para que se sigan suscribiendo... Nos sigan siguiendo... Este... Concentra amigos... Hay que agradecer a... Hamburguesa Carnívoro... Las mejores carnes de... Las mejores hamburguesas... 100% carne... A... A Nazaro... Muchísimas gracias... A Nazaro... Por... Por confiar en este... En este programa... Y nada... Muchachos... Muchas gracias... Ahí nos estamos viendo el día jueves... Jueves... Cinco de la tarde... Vamos a estar con... Gustavito Ceballos... En el Fútbol Entre Patas... Dale... Cuídense... Nos vemos... Chao... Nos vemos... Muchas gracias... Chao...